Cuéntate, cuenta mujer, que poco dura la vida Tanta vanidad, tanta hipocresía Si tu cuerpo de muerte muerto pertenece a la tumba fría Si tu cuerpo de muerte muerto pertenece a la tumba fría Te quiero ver, te quiero ver Paradis en la esquina velándome Te quiero ver mi mulata, te quiero ver Paradis en la esquina chequeándome, velándome Te quiero ver, te quiero ver Paradis en la esquina velándome Yo no tengo la culpa de que me quieras La culpa es toda tuya, culpa anidosa y perversa Te quiero ver, te quiero ver Paradis en la esquina velándome Oye, pero la velada es casa que ustedes cuando se lo proponen ¡No perdonan! Cuando las mujeres tienen a los hombres 24 velas y se las ponen por los rincones Compran esos libros que le llaman de colecciones Van a la cocina y les hacen sus oraciones Cuando las mujeres tienen a los hombres 24 velas y se las ponen por los rincones La negra María me dijo que cuatro velas me iba a prender Y yo le dije en la plena, con plena libre Temporal, temporal, temporal Que terrible temporal Temporal, temporal Que terrible temporal Elena toma bombón Díselo Giovanni Elena Yo no traigo de limón También traigo de canela Y nadie le da un bombón A la pobre de Elena Juancón Elena toma bombón Toma bombón Elena Elena toma bombón Toma bombón Elena Elena quiere bombón Que mira que la vida quiere bombón No